Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Alberto Cabrillas. Alberto de nombre Cabrillas de Pueblo. Sí, señor. Yo defiendo a la gente de los pueblos porque somos los mejores. Por ejemplo, ¿cómo nos saudamos en los pueblos? ¡Epa! ¡Ya está! ¡Qué bueno rían y buenos días! O por ejemplo, dice la gente, ¿cómo sabéis si está contento o enfadado? Depende de lo largo que sea el... ¡Eh! ¡Eh! ¡Contento! ¡Eh! ¡Enfadado! ¡Ya está! ¡Eh! ¡Eh! Yo por eso decidí presentarme a este concurso, ¿por qué no? Si yo mermelada de helios he comido por un tubo, mira, mira cómo me dejaron, mira. ¡Eh! ¡Eh! Mira, de fresa, mira, mira. ¡Eh! ¡Eh! Esto lo tengo de los tortazos que me da mi madre cuando no la comía. ¡Claro! Porque mi madre un tabla de mermelada, pe, 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 un tabla de mermelada de mi madre. Que sea, hombre, no para nada. Yo, los pueblos, la gente, somos distintas. Yo tengo amigos, me llevo súper bien. Tengo amigos de los vagues, son muy tontos. Muy tontos. Allí me acuerdo en los basureros, encontramos un día un espejo redondo así, grandote. Me dice mi amigo, Alberto, corre para acá que este tío me suena. Si me veis voy para allá, cojo el espejo y le digo, coño, no te va a sonar, tontao, si soy yo. ¡Sí, qué butonto! ¡Eh, butonto! Mira, un día nos escapamos, nos fuimos de discoteca, los dos pim, pam, pim, pam. Si decían a las novias, por supuesto, claro, ahí pim, pam, ahí en Valencia, pa, 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 pa. Y de repente le suena el móvil y dice, hostia, la mujer. Digo, no se lo cojas, no se lo cojas. Y va y lo coge y le dice, coño, ¿cómo sabes que estamos aquí? Pero si se lo has cogido tú, sí que ya te digo. Yo la verdad, que a mí no se me ha pegado, ¿eh? Yo soy mucho maldito, no fatigues. Yo, por ejemplo, fui a vender el coche, tengo un coche así viejete y tal, de 300.000 kilómetros tiene. Y lo fui a vender al taller y le digo, oye, mira, quiero vender el coche. Y me dice, ¿300.000? Sí, va a andar complicado, pero no te preocupes. Que tengo yo un sistema que te lo bajo a 3.000. ¿A 3.000 kilómetros? Sí, sí, a 3.000 kilómetros, así lo vendemos bien. Y, joder, yo le dije, hostia, mancha, que por 3.000 kilómetros me lo quedo yo. Y ya lo tengo, en el garaje lo tengo. No, hombre, yo, yo, por ejemplo, yo hablo mucho con los amigos. Yo te lo digo, Chuchi, en Helios tienen un producto ya hecho, es una tortilla que viene con cebolla y ya está cuajada. Eso tú solo es para echar la sartén. Eso no puede ser. Que sí, que no. Este lo que le pasa es que a él le gusta mucho cuando su madre bate los huevos. Cuando hace la tortilla, papá, papá, papá. ¿Habéis visto a las madres cómo baten los huevos? Papá, 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 papá. Papá, papá, llega un momento que lo tiene todo el teledor. ¿Eh? Eso, eh, eh, pedapapá, papá, que yo he visto a Rebundo Amador este taconear menos que una madre batiendo. ¿Eh? Yo creo. Los huracanes que ha habido en Andalucía este invierno han sido madres dándole ahí que han preparado. ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Eh? Vamos, es que yo, por ejemplo, el tomate frito vuestro me gusta mucho de ellos. Pero la pregunta es, ¿cuántos macarrones he hecho en la cazuela? ¿Eh? Un puñado me parece poco. Dos, mucho. El otro le eché cuatro puñados y dije, venga, me voy a arriesgar. Medio edificio he tenido comiendo macarrones aquí en casa. ¿Eh? Que yo, por ejemplo, cuando voy con la calle y veo a mi novia y digo, mira, ¿veis una hormigonera? ¡Uh, uh! Digo, va, mira, va, ahí lleva macarrones para diez. Hombre, poned la etiqueta, joder. Venga, y que vivan los pueblos. ¡Vamos para allá!